Buenas noches a todos, buenas noches a todos, esto nos suena un abrazo muy especial, porque es especial, en primer lugar muy emotiva, porque es la fecha de la partida de animales en 16 años, un 18 de junio, así que eso me llena de emoción compartido con ustedes, pero la vida tiene esa alegría, la alegría es una asociación de emociones que tenemos que compartir, por lo tanto le digo además a este concierto también a mi señora y mi chico, se ha pedido de hispanita, y a ustedes lo hicieron de temprano, y quiero que encima de todas las cosas, que pensemos en vivir este momento, vivir este momento con alegría, entonces que mejor que me acompañen todos haciendo una pequeña prueba, ¿qué cosa podemos hacer en la vida? y si no, 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 no Amén. Amén. Y anoche, ¿quién será? Pregunto a todos, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me quiero a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me marry? Yo no sé, yo no sé, yo no sé si volvería a vomitar, yo no sé. Pero vamos a poner un poquito de ritmo alegre Que recuerda que la edad del 50 Mis padres bailaban Cha, cha, cha Y anoche decía la nación Y anoche Yo soy conmigo Soñé un maruzado Y yo me gozaba Maravillosa Sin la vida mamá Soñaba, soñaba Que me elegía Soñaba que me pensaba Que gozaba maravillosa Pero vamos a hacer algo más sencillo Todavía más fuerte Muy latino Porque queremos que participen mucho más Este tema Vamos a sentir todos Y a participar Con energía Porque de la energía Es donde sale la felicidad En la ciudad Vuelta Cielito lindo Viene ¡Cielito lindo! ¡Suscrí soñé! ¡Salvió! ¡Suscrí soñé! ¡Salvió! ¡Salvió! Y降lo caginó ìgüé ! ¡Salvió! ¡Gracias por ver el video! Yo lo tengo aquí con los chicos, con mi señora que está por aquí. Y al gobernador y a mi madre, que tanto quise mañana en la vacía. Gracias a todos.